Peor que eso, ¿es cuál es lo que me están viendo? Peor que eso, después que los invitaron a tocar cacerola, se para el mismo señor, uno dice que van a marchar no sé cuántas ciudades, que van a tomar cena y no sé qué cosa, y el señor se para y dice, y en Caracas, usted a las 12 del mediodía, donde usted esté se para, aguante la respiración 10 minutos, hasta que Nicolás se vaya. O sea, yo soy opositor y me dicen eso, no, compadre. No, es que me tengo que molestar. Aguante la respiración 10 minutos que Nicolás se va a ir. Entonces tú... ¿Ah? No. Entonces, mira. Entonces usted comenzó, yo ayer en Twitter había un poco gente morada en la calle, le tomaron fotos, pudieron entonces morar a la gente porque estaba aguantando la... Nicolás, no se va, vale, no se va, Nicolás. ¿Hasta cuándo se lo vamos a decir? ¡Tú se va! ¡Majuro no se va! ¡Tú se va! ¡Majuro no se va!